Oye, ¿qué pasa? Te noto extraña Si él te trata mal, entonces vente y déjalo en casa Y ven conmigo, en plan de amigos Pero que algo pasa entre nosotros con los testigos Ay, 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 conmigo, sonar, conmigo, sonar Ay, 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 y acércate un poquito más Ay, ay, conmigo, sonar, conmigo, sonar Ay, 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 yeah Ven a bailar y dejando atrás Olvídate de todo lo que te hace mal, ya Y ven a bailar y dejando atrás No prestes atención a lo que pueda pasar Tú solo déjate llevar Ah, 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 baby Tú solo déjate llevar Ah, 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 ah Ven conmigo Ay, 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 déjame en mí Cómo tú me miras a mí Y esa mirada tuya acá Crazy, crazy, lo que me confí Baby, si él te besó, baby Todo queda aquí, aquí, aquí Tú solo confía en mí No quiero que pongas excusas Quiero que empiece esta noche Y que vaya a un final Deja que apaguen las luces Cierra los ojos y espera Te voy a besar Ay, ay, ay Con cruz, con cruz Ay, ay, ay Y acércame un poquito más Ay, ay Con cruz, con cruz Ay, ay, ay Ven a bailar Y deja tu abrazo De olvidarte de todo lo que te hace mal Ya, baby Ven a bailar Y deja tu abrazo No prestes atención a lo que pueda pasar Tú solo déjate llevar Ay, ay, ay Baby Tú solo déjate llevar Ay, ay, ay Ven conmigo Ahora lo sé que la rumpeta buena Ven y baila conmigo, morena Dime, date De que la vida se vive una sola vez Llamo la loca y estamos en escena Digo ese día Ven y el candelar Ven y el candelar Yo solo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Que todo sea contigo Ser dueño de tu amor Ven y el candelar Ven y el candelar Ven y el candelar Y dejando atrás Ven conmigo Ingeniero Ingeniero Nosotros somos los primeros Ingeniero Ya, baby Soy yo Soy yo Oh, 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 oh